Acabon los años que he vivido no tengo la certeza de el edificio que sabe que detrás de la corteza quizás de posa grillo del olivo me pesa la cadera y el oído la frágil y su timeza del otoño el pétalo, la rosa y el martillo la duda de que de fin ha vencido adoro el universo conocido donde es nuestro que me trigo esplendo el sol que nos dispensa su latido allá donde haga frío hace calor que hipótesis la suerte y el destino de un mundo tan injusto y tan alto que no es entregarse a la rutina sabiendo que hay que hacer oposición amargo es el sabor de la derrota y dulce del triunfo el resto como el agua no se nota no está en ninguna escala de valor vivimos condenados por la historia espaldas a la luz y a la razón girando día y noche en esta gloria por mares infinitos sin timor hermosos son los días de la vida aquellos que vivimos con pasión que importa si es un tópico o en vano los sueños son también una ilusión que hipótesis la suerte y el destino de un mundo tan injusto y tan alto que en el cielo se entrega a la rutina sabiendo que hay que hacer oposición que hay que hacer oposición sabiendo que hay que hacer un posición Uh, 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 de tu nieve Uh, 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 de tu nieve Uh, uh, de tu nieve Gracias